Muy buenas, yo soy Kiri y bienvenidos a Resident Evil HD Remastered. Hoy damos comienzo a una de las más conocidas sagas del mundo del videojuego. Resident Evil llega al público un ya pasado 22 de marzo de 1996. Desarrollado por Capcom y de la mano de Shinji Mikami como director y creador, conoceremos un juego que nos sitúa en las montañas Herkley, a las afueras de Raccoon City, encarnando a unos agentes especiales conocidos como Stars, que responderán al aviso de que han hallado unos excursionistas muertos en la zona. Sed, bienvenidos a acompañarme en esta aventura, gracias por estar ahí y espero que os guste. Empecemos. A ver, a ver si va todo bien. Ahora es el cuadrado, vaya hombre. Vale, pantalla, original, controles, nuevo, subtítulos, sí. Como escalar una montaña gratificante pero que requiere un gran esfuerzo, como una excursión por el campo, un buen ejercicio, pero que no me canse, como dar un paseo un domingo. No, vamos a poner normal. Vale, esto es con quien vamos a jugar, ¿vale? Porque esta es otra partida ya que estoy jugando. Esta es la segunda partida porque tuve un problema con el sonido en la partida anterior, así que... He tenido que borrar los capítulos anteriores y lo estamos jugando por segunda vez, pero bueno, yo creo que en dos horitas cogeremos la partida anterior. Vamos a jugar con Jill Valentine y nos pondremos esta skin, este traje, esta ropa, porque la otra vez estaba jugando con esta, así que bueno, voy a cambiar un poco. En la otra partida estaba jugando con Jill y había cogido la otra ropa. Importante, en la primera partida yo os recomiendo que juguéis con Jill porque tiene dos huecos más en el inventario. Alpha Team está volando a la zona zona, situada en la ciudad de Raccoon City, donde estamos buscando el helicóptero de nuestros compañeros, Bravo Team, que desapareció durante el medio de su misión. ¿Has visto todavía? No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Hey! ¡Brag! ¡¿De dónde va a ir?! ¡Brag! ¡Espera de esa mansión! Solo hay tres miembros de Starz. Capitán Wesker, Barry y yo. No sabemos dónde está Chris. ¿Qué es este lugar? No es su casa normal, eso es seguro. ¡Hey, Wesker! ¿Dónde está Chris? ¡Jill, no! No quieres ir de ahí. Pero tenemos que encontrar... ¿Qué fue eso? Chris? ¡No! ¡Jill, vay a investigar! Voy con ella. Chris y yo nos volvemos un largo camino. Bien, ustedes dos, vay. Voy a asegurar esta área. Quédate. 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 Vale. ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar aquí? Espérate. Vale. Tengo que desenchufar el mando y enchufarlo de nuevo. Ahora creo que lo cogerá bien. A ver... Creo que debería de ir bien ahora. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Bien, tío. ¿Qué ves? Ando echar las visitas reglamentarias. ¿Se ve el cursor del ratón? Ah, vale, vale. Sí, es verdad. Sí. Vale. Oye, ¿se me escucha bien, Víctor? ¿O se me escucha demasiado alto, demasiado bajo? ¿Cómo lo ves? Vale, ahora es en la X. ¿Se escucha perfecto? Vale, vale, vale. Ah, es que estoy empezando el resin de nuevo porque... Los... Los anteriores vídeos tenían el sonido demasiado bajo. De mi micro, así que lo estoy empezando de nuevo. ¿Qué te voy a decir? Eh... ¿Tienes pensado hoy jugar al...? Es que no sé si alejármelo un poco más o...? Ahí, creo. Creo que ahí está bien. Eh... Si tienes pensado jugar hoy al DVD, dímelo para... Para... Para jugar después. Eh... Intenta besarme con un poquito... Bueno, espera un momento. Bueno, espera un momento. ¿Qué es eso? Blood. Jill. Vea si puedes encontrar cualquier otra razón. Voy a examinar esto. Solo esperamos que no sea Chris. Vale, eso, eso, eso. Exacto. Ok, 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 ok. Vale, bueno, de momento no tenemos nada. Esto... Lo dejo ahí. ¿Se abren las puertas ahora en cuál? En este de aquí, vale. Falta el mundo. Oye, la mano se va a fallar. Oye, la mano se va a fallar. Esa es labra que se genere. La mano se va a fallar. Oye, la mano se va a fallar. Los robos son... ...los robos son caballos son trabajos. Esas son dos diafrencias, que... ...devenciones, que la mano se va a fallar. Resident Evil. Ven por aquí, cerdo. Ven, cerdo. Te presento a mi colega Barry. Sígueme. Sígueme, golfa. ¡Barry! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Es un monstruo! ¡Dale, Barry! ¡Reviéntale la cabeza con el cacharro ese! La pistola esa le explota la cabeza. En la otra partida, aquí gasté como 7 balas porque le disparé y luego me vine aquí a esta puerta y le mata a Barry. Cuando lo supe dije, joder, vaya putada, me he podido haber ahorrado la pala. Ah, verdad, ahora tengo que ir a informar al Capi. Ahora hay que ir a informar al Capi. ¡Hostia! Claro, claro, es que hay en este juego las balas, vamos. Es que además... Ahora te explico una cosa. Jill, ayúdame a buscarlo. Pero no dejemos esta sala. Buena idea. En este Resident, a diferencia de los otros, hay zombies que... A ver, no es que no los puedas matar, pero tienes que dejarlos vivos para no quedarte sin munición. En este Resident se jugaba esquivando a los zombies. O sea, yo ni me acordaba de eso ya. Yo en todos los Resident siguientes mato todo lo que se mueve. O sea, y tú en este tienes que, en ciertas zonas, dejar zombies vivos. Porque si no te quedas sin munición. Y llega un momento que tienes, a lo mejor, yo que sé... Ah, no tengo que ir por aquí. Tienes que dejar eso. Tienes que dejar a unos cuantos zombies vivos en zonas que lo tengas fácil, ¿sabes? De esquivar, me refiero. Si tienes que matarlos sí o sí, pues los matas, pero... Eh... Si los matas a todos, te quedas sin munición. Y yo estoy jugando en normal, en difícil yo me imagino que... Vamos. Barry. ¿Tienes ganas, Jill? No, nada. ¿Qué está pasando aquí? No puedo saberlo. Lo mismo aquí. Chris, y ahora Wesker. No hay mucho que podemos hacer. Pueden buscarlo separadamente. Voy a investigar la habitación de la habitación. Ok, entonces, probaré la puerta del otro lado. Esta casa es gigante. Podríamos fácilmente perdernos. Vamos a empezar desde el primer piso. Ok. Oh, casi me olvidé. Es un lockpick. Tú harías mejor uso de ella. No, por orden cronológico. No, por orden cronológico. El primero es el cero. Que ya lo jugué. Y salió... Eh... Sería el segundo Resident que salió. Salió este y después el cero. Pero yo lo jugué por orden cronológico. Pero yo lo jugué por orden cronológico. Gracias. Puedo necesitarlo. Escucha. Si algo sucede... Vamos a reunirnos en esta sala. ¿Entendemos? Bien. Bien. Codo de Verónica. No sé cuál es. Consola. Codo de Verónica. No sé cuál es. ¿Aquí puedo entrar? Sí. Hola, Fair Place. Es de consola. No sé de cuál es. Ese es el orden de lanzamiento. A ver. Espera un momento. Resident Evil. Resident Evil 2. ¿Dónde está el cero? Ahí. Ah. Ah. El cero salió en 2003. Pensaba que había salido... Me suena que había salido antes. Vale. Hay un zombie por aquí andando que lo acabo de escuchar. El cadáver de Kenneth. Tiene algo entre las manos. Es una afirmación de Kenneth. Necesitaría un video o un proyector para verla. Vale. A ver. En la parte de Claire se dice que después del Resident Evil 2 sigue este cronológicamente. Donde Claire sigue buscando a su hermano. Hostias. ¿Dónde es eso? Espera. Despera. Munición. 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 ¿Qué hay aquí? Aquí. Hierba verde. Bueno, de momento voy a guardarlas. No voy a metarlas. Hasta que encuentre rojas. No sé cómo he hecho de menos esos ángulos de cámara. Los no... Ya, tío. Sí. Sí. Está muy guapo, tío. Yo no sé por qué dejaron de hacerlo, tío. Vale. Yo es más. Creo que incluso dejé un poquito en los Resident por eso porque... Joder. ¿Cuántas hay aquí? Vale. Eh... Espérate. ¿Dónde estaba...? Esta puerta no pudo ir. Dejé de jugarlo incluso porque no... No sé, tío. No me gustaba, tío. Yo dejé de jugar Resident Evil. En el que es en África. No me acuerdo cuál es. Ahí dije... Vale, ya está. Se terminó. No me gustó nada ese Resident. Y lo tendré que jugar también, pero bueno. Vale. Esta llave no la puedo coger ahora. A ver. Por aquí había algo. Aparte de eso. Había... Sí. Vale, vale, vale. Puerta de casco era. Puerta de casco. El de África es el 5, creo. Era más de acción. Un mata-mata. O el 4, no sé. El 5 de Chris. Ese es. No me gustó nada, tío. A ver, espérate. Va a venir aquí, ¿no? Vale, voy a resetear el zombi. No, no. No lo quiero matar todavía. La puerta está cerrada por dentro. Vale, y aquí puedo esquivar al zombi ese. Vale. Vale, ok. Espérate un momento. Vale. Coger flecha de oro. Señala el objeto en la pantalla de estado y selecciona el comando examinar que se muestra en la descripción del mismo. Vale. 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 de juego, si te dan en plan munición infinita, no me gusta nada. Vale, usar los objetos de defensa básicamente, que los puedes usar en automático y manual. Ok, vale, ahora hay que examinar esto de aquí, examinar, puede separarse, punta de flecha, vale. A ver, tengo que ir a buscar ya el tema de los baules. No, me hace falta la otra llave. Vale, vale, tengo que ir allí primero. Que era aquí, si no me equivoco. Si quieres jugar en orden cronológico, primero es el cero. Vale, llave y a caja de munición. Hay un ángel grabado en la piedra. Y en una muesca en forma de punta de flecha. Usamos la punta de flecha. Y a las catacumbas. Y a las catacumbas. Encaja perfectamente en la muesca. Coge el libro de la maldición. Examinar. Aquí. Ahora sí. Tiene el objeto ya de la mansión. Libro de la maldición. La primera no dice vileza. La segunda no huele la inmundicia. La tercera no ve la malicia. Y la cuarta ni dice ni huele ni ve las percibias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. Las cuatro máscaras. Que básicamente son estas de aquí. Es una estatua de piedra con agujeros en los ojos. Vale, de momento aquí ya no hay nada más. Qué bien se ven los remaster. Sí, es que yo el rollo este de los escenarios pre-renderizados me gusta mucho. Es decir, es un dibujo y básicamente con un poco de niebla, con una luz parpadeando de fondo. Queda muy bien. A la hora de jugarlos. Aquí creo que no había nada. Bueno, hay esto pero no puedo entrar. Creo que no hay nada más. Vale, la caja de munición que no la puedo coger todavía. Vale. Ya, ya, pero desde mi punto de vista los juegos fueron degenerando a peor. Cada vez más acción y a mí por lo menos eso no me atrae. Que Resident Evil era el que lo pude jugar cooperativo. Eh, ¿cooperativo? Eh, ¿cooperativo? No sé. Cooperativo, ni idea. No sé. No sé. No sé. A ver, Kirianchella de Remaster es que trae el 1 y el 0. Amigo, ¿es el remaster? ¿Como? ¿Como que si es el remaster? Este es el Resident Evil, el HD remaster, si. Yo el de Resident multijugador ni sabía de él, eh. ¿Está cerrada? ¿La cerradura tiene...? Vale, aquí es armadura. Aquí también es armadura, si no... Sí, sí, sí. Esa es armadura. Vale, aquí, esto. No lo voy a coger todavía, no me hace falta. Así que no lo voy a coger. Está cerrada por dentro, vale. Tengo que buscar un baúl ya. Joder, estuve jugando ayer y no me acuerdo de dónde están. Aquí había esto. ¿Para qué era? A ver. Ah, vale, sí, el silbato. Ok, 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 sí. Y munición. Vale, de momento aquí no voy a venir hasta que no encuentre el baúl. Yo jugué el remaster para GameCube del 1. Y es un cambiazo contra el que estás jugando, se ve muy padre el tuyo. Claro, es que el de GameCube era prácticamente otro juego, es decir, es el mismo, pero cuando lo ves gráficamente es brutal. Es brutal. Es que el gran invento fue el de los planos pre-renderizados, ¿sabes? En vez de intentar mover un juego entero. Haces un dibujo, le pones un par de cosas que brillen y que... y que parpadeen y ya está. Tienes un escenario de lujo, ¿sabes? Lo único que te tienes que preocupar gráficamente es que el personaje se mueva bien. Eso, por ejemplo, donde se ve mucho es en el Final Fantasy VII, en el original. Todos los planos son así, todos los escenarios son... es un dibujo y de vez en cuando tienes algo que hay un poquito de humo, una luz que parpadea y te da la sensación de que el... el ambiente... hay vida en el ambiente. A ver, creo que tengo que ir por abajo para encontrar el... Hay, siempre me lío. Aquí. Ah, vale, vale, este sitio. Este sitio. A ver cómo era esto, tío. Aquí me va a hacer el baiteo... Espérate, espérate, espérate. Esto voy a hacerlo... Esto voy a hacerlo cuando encuentre el baúl. Has utilizado las llaves de la mansión. Cuando encuentre el baúl, volvemos aquí. ¿Ya te jugaste el Final Fantasy VII Remake? Sí, lo jugué, pero no lo terminé. No... no me gustó mucho. Prefiero... me quedo con el 7 original, la verdad. Eh... a ver, aquí era... Aquí era... Aquí era el baúl. No. Aquí creo que no. A ver, voy a mirar. Ah, el baño. Sitio duro, sitio duro. Sitio duro que luego tendremos que volver por ahí también. Vale. Eh... aquí era la sala de la escopeta que todavía no podemos venir, creo. Eh... exacto. Exacto. Voy a dejarla abierta para... A ver... ¿Cómo se me queda en el mapa? Vale, me reconoce la sala, vale, vale, vale. Me reconoce la sala, bien. Yo lo estoy jugando con mando. A ver... Vale, me quedan dos... Eh... no voy a coger esa cinta todavía. Yo lo estoy jugando con mando este de... ¿Cómo se llama este mando? Eh... Marca... Nacom. Es un mando para ordenadores. Creo que tú tienes el mismo, ¿no, Agusti? Con teclado. Uf... no lo he probado, tío. No lo he probado. A ver, voy a mirar... ¿Cómo sería? Uf... se me hace raro de cojones, ¿no? A ver... ¿Cómo es esto? Espérate, voy a separar un poquito el teclado. El tema es que tienes que ir pulsando el shift, a diferencia del... del mando, ¿eh? Es decir, así vas andando normal y tienes que pulsar el shift. Y luego para disparar... no tengo ni idea de cómo será para disparar. Yo este tipo de juegos la verdad que me gusta más con mando. A pesar de que no soy de... de jugar con mando. No... No suelo jugar mucha cosa... con mando. Vale. Tengo que venir aquí cuando encuentre... eh... El baúl, tío. A ver si lo encuentro ya. Uy, espérate, voy a quitar esto de aquí. Creo que era en esta sala, puede ser. Me suena que es por aquí. Sí, es aquí. Y ahí está el... el perro. Dios. Lo dejé roto. Lo dejé roto. Bien, bien, bien. Si estoy en la comisaría. No, esta es la mansión. Esta es la mansión. Esta es la mansión. Por fin. ta we enfermo en una Fiona. Esto no se puede muer al sea para este mundo. Often. Am successes.